Agradezco a la banda de guerra del 23º Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar, que la escuelta de la bandera perteneciente a la base aérea militar, así como al plantel de bachilleres de esta ciudad, subvaluó su participación dando realce a este evento. A continuación, solicito al segundo secretario diputado César Augusto Pacheco Hernández de lectura al decreto emitido por esta 64ta legislatura, en su parte conducente, por medio del cual se dispone a inscribir en los muros de su salón de secciones la leyenda 1915-2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, bueno. Con instrucciones de la Presidencia, procedo a la lectura. Decreto número 725 de Argonal 2014, primer periodo ordinario. La 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Decreta. Artículo único. La 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado libre y soberano de Chihuahua, tiene a bien decretar la inscripción de una placa en letras doradas en los muros de honor del registro legislativo con la siguiente leyenda, 1915-2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua a los nueve días del mes de diciembre del año 2014. Presidente, Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, Secretario César Gustavo Faúrez Limoneno, y Secretaria, Diputada María Villaceno. Es cuanto, Diputada Presidenta. Gracias, Diputado Secretario. A continuación, haré uso de la tribuna para lo cual solicito a la Diputada Vicepresidenta, Diputada Mayra Villacierra, ocupe esta presidencia. Con el permiso del licenciado César Duarte Fáquez, Gobernador Constitucional del Estado. Licenciado Miguel Sanzido Romero, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Con la vela del general de división piloto aviador, diplomado del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, presidente de la Fuerza Aérea Mexicana. Del general de división piloto aviador, diplomado del Estado Mayor Aéreo, Francisco Javier Labasquilla Domínguez, comandante de la región aérea del noroeste. Compañeras y compañeros legisladores, distinguidos asistentes. Poco se podría hablar de la historia moderna de nuestro país sin la destacadísima presencia, acciones y actos eróicos y revestidos de fraternidad y de solidaridad que ha realizado la Fuerza Aérea Mexicana. Aún antes de su constitución formal, cuando Cristiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, al atestiguarle la destacada participación de la aviación en la gesta revolucionaria recién transcurrida, expide el 5 de febrero de 1915, el acuerdo mediante el cual se creó el arma de agresión militar, origen de la Fuerza Aérea Mexicana, designando como primer jefe al mayor del Estado. Y el 15 de noviembre de ese mismo año, se inauguraron los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, orientadas a la producción de aviones, motores y hélices con tecnología mexicana. Fue precisamente en el desarrollo de la Revolución Mexicana, el día 14 de abril de 1914, en Tocolobampo, Sinaloa, cuando Gustavo Adolfo Salinas Camiña, acompañado por Teodoro Magaliaga, realizado en el primer bombardeo aeronaval en el mundo. Se inauguró también la Escuela Nacional de Aviación para la formación de los pilotos aviadores en México. Ambos acontecimientos fueron marcado impacto en la evolución de la Fuerza Aérea Mexicana. El Departamento de Aversión fue creado el 25 de abril de 1916 y es el antecedente inicial de la actual comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. La categoría de Fuerza Armada fue adquirida el 10 de febrero de 1944 y con ello, su nombre actual de Fuerza Aérea Mexicana. Una de las cosas que más admiro y respeto es el marco jurídico que rige a la Fuerza Aérea y es un ejemplo de legislación coordinada, convoente, sólidamente construida además de visionaria y motivadora, se cuenta con las siguientes leyes. Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ley para la prevención, ajuste y cómputo de servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Esta armonía y riqueza legislativa, a la par de la selección rigurosa y extinta de sus miembros, formados y reforzados por la disciplina militar, ha rendido frutos y seguirá produciendo generaciones de excelencia. Y sus actuales funciones en tiempos de paz se destinan principalmente a defender la integridad, independencia y soberanía de la Nación. Garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en casos de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Como chihuahuese me siento por demás orgulloso de la aportación que nos ha estado hasta la institución que hoy honramos en la persona del General de División y piloto aviador Roberto Fierro Villalobos, quien nació precisamente en mi ciudad, Ciudad Guerrero, Chihuahua, el 7 de noviembre de 1897. Fue director de la Escuela Militar de Aplicación Aeronáutica, fue director de la Aeronáutica Civil. Por su iniciativa en esta dirección se efectuaron los trabajos para el acondicionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México. Fue gobernador interino del Estado de Chihuahua, ejerció el mando de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana en tres periodos distintos, que fueron de 1934 a 1936, de 1940 a 1942 y de 1959 a 1965. Tal fue la carrera del General Chihuahuense Roberto Fierro Villalobos, cuyo nombre lleva el aeropuerto internacional de la capital de nuestro Estado. Con el permiso de ustedes, quiero expresarles que me siento honrada y a la vez distintida por el homenaje que hoy se le brinda a esta noble, leal y centenar institución y reconocer para la posteridad la destacadísima participación pasada y presente y pronosticarles que su lugar en nuestra Nación está asegurado para la posteridad en un homenaje permanente a la Fuerza Aérea Mexicana en el primer centenario de su glorioso origen. Es cuanto. Continuando con el desarrollo del orden del día, se transmitirá un video que contiene una breve reseña histórica de la Fuerza Aérea Mexicana. En 1906, tres años después del nacimiento del aeroplano, el presidente Díaz nos dio interés en la Nación Militar, pero hasta 1909 llevaron el primer tipo de homenaje en la utilización del espacio aéreo de nuestro país. Nicolás Martínez y Federico Cervantes fueron enviados a estudiar a Francia para atender el manejo de probos y líneas. Solo hasta 1912, tropas ciudades utilizaron dos ayunas de mayor 11 como medios de observación del caso de la tarde. El presidente Francisco I. Madero fue el primer jefe de Estado en el mundo en volar a bordo de un avión. Venustiano Carranza envió a sus dos sobrinos, Alberto Leopoldo Salinas Carranza y Gustavo Salinas Caminero, a estudiar a la escuela Moisés Aviation School de Garden City en Nueva York. Más tarde, en 1913, Carranza aceptó utilizar aviones como medio de combate para el ejército constitucionalista. Posteriormente, agentes del ejército constitucionalista viajaron a Los Ángeles, California, y adquirieron un biplano tipo Martín. La aeronave ensamblada fue bautizada con el nombre de Sonora, dando origen a la creación de la escotilla aérea del Cuerpo del Noroeste. El 14 de abril de 1914, el piloto Gustavo Salinas, piloteando el avión Sonora, efectuó un ataque aéreo lanzando bombas sobre el buque Huertista Guerrero, cerca del puerto de Tupolobanco, lo que permitió que las tropas de Carranza tomaran el puerto, la ciudad de Guaymas y el buque Tampico. La reputación del uso de la aeronave motivó la formación de la fronquilla aérea del ejército constitucionalista. El primer combate en el que participa esta unidad fue el 5 de enero de 1915, en la ciudad de Puebla, contra los zapatistas, bombardeando el fuerte de Loreto y causando varias bajas. Después de esta batalla, la flotilla fue trasladada a Veracruz, en donde el 5 de febrero de 1915, la rama aérea del ejército constitucionalista nace oficialmente como arma de aviación militar. El 15 de noviembre de 1915, se inauguraron los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación. Los importantes avances de esta reciente industria aeronáutica en México produjeron la hélice en agua, diseñada por el ingeniero mexicano Juan Guillermo Villazana, que llegó a emplearse en varias partes del mundo por su trazo aerodinámico, que revolucionó la tecnología aérea y los motores ASTAD y SS-10, así como la construcción de los aviones series A, B, C, E y H en los talleres nacionales de construcción aérea, los cuales dieron magnífico rendimiento. En agosto de 1920, el presidente Adolfo de la Huerta contrató a tres instructores extranjeros, que junto con los instructores mexicanos orientaron el entrenamiento de pilotos mexicanos en tácticas modernas, así como la organización de una fuerza aérea independiente y funcional. En mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo en los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia. El presidente de la República determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado en julio de 1944 y envió la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, integrada por el Escuadrón de Pelea 201, que en febrero de 1945 se embarcó rumbo a Manila, Filipinas, donde participaron en la zona de combate como parte de las unidades estadounidenses. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el propósito de dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, relativo a la revelación de la placa conmemorativa, solicito a todos los presentes que nos pongamos de pie. Así, invito respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a nuestros distinguidos invitados generales de división de la Fuerza Aérea Mexicana, de los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, procedamos a realizar la revelación de la placa que contiene la inscripción con letras doradas 1915-2015 Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, viendo que se encuentra instalada en uno de los muros de este recinto parlamentario. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. primeramente quiero externarles un cordial saludo en nombre del ciudadano general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la defensa nacional y su agradecimiento por este gentil evento. Es para mí un gran honor ocupar esta inmejorable tribuna y dirigirme y dirigirme a ustedes a nombre de todos los integrantes de la fuerza aérea mexicana para manifestar nuestro agradecimiento por la honrosa distinción de la que hemos sido objeto. Grata distinción al colocar en los muros de honor de este histórico recinto la leyenda en letras doradas 1915-2015 Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, gesto que adquiere magnos significado por ser el primer estado de la república que promueve esta notable deferencia. Y más aún por tratarse de la representación legislativa de un pueblo lleno de historia, profundas tradiciones y estoico heroísmo. Pueblo de grandes personajes que han dado renombre a este enorme territorio. Desde los habitantes anónimos de las ruinas de Paquimé o los aguerridos indígenas de 40 casas hasta los heroicos personajes de Tomoche y los de Cuchillo Parado, lugar considerado como cuna de la revolución. Los pimas, los rarámuris, los tarahumaras de ancestral sangre indígena han dado ejemplos de proezas y leyendas que se han esparcido por las montañas, valles y desiertos. Desde las dunas de Zamalayuca hasta las inmensas llanuras de Ciudad Juárez y Parral, desde el candente desierto de Ojinaga hasta las majestuosas barrancas del Cobre. Pasando por la Sinforosa y las Grutas de Coyame, encontramos personajes y sucesos que han marcado la senda de los pueblos de esta tierra, nutrida de hacendrado espíritu y coraje. Las páginas que sus habitantes han escrito con firmeza en estas tierras, desde la época de la colonia, en la independencia, en la guerra de reforma, durante el porfiriato y sobre todo en la revolución, así lo demuestran. Su baluarte es una de las razones por las que Hidalgo, Juárez, Ojinaga, Terrazas y Villa confiaron una y otra vez sus destinos y los destinos de la patria a la interesa de los hombres y mujeres de esta tierra. La fortaleza de su espíritu ha guiado sus manos para hacer del Estado uno de los mayores productores ganaderos y agrícolas. Su industria minera es ancestral, desde las vetas del nombre de Dios hasta Naica. Manos que se han sobrepuesto a lo extremoso de su clima y han hecho del desierto una gran comarca. Manos que crean, más que artesanías, obras de arte, moldeando el barro en casas grandes o en la sierra traumada. Manos que siembran gotas de sudor y arrancan a la tierra lo mejor de sus productos. Su mano de obra especializada también ha logrado atraer grandes capitales para el sector industrial y a empresas transnacionales para producir partes de aeronáutica. El turismo cultural se consolida como un elemento fundamental del pujante esfuerzo por la difusión de las virtudes y bondades de esta tierra de leyendas y contrastes. La aviación militar también encontró en estos cielos un amplio horizonte para desplegar sus alas. Recordemos que en mayo de 1919 arribaron dos escuadrillas al mando del capitán Roberto Díez Martínez, realizando diversas operaciones aéreas y apoyando el inicio del servicio costal aéreo, además de abrir campos de aviación en Villahumada y Ciudad Juárez conectando a la capital con la frontera. Esto permitió que rápidamente todo el estado se viera beneficiado con el desarrollo y crecimiento del servicio costal aéreo con aeronaves militares, extendiéndose posteriormente con aeronaves civiles a Parral, Guadalupe y Caldo, Yepache, Basasiachi, Moris, Chinipas, a través del desierto y por toda la Sierra Tarahumara. Hacemos un merecido reconocimiento a los forjadores e impulsores de la aviación civil en el estado que consolidaron el esfuerzo de los pioneros militares, enlazando toda esta geografía. Impulsores que mantuvieron a través de las diversas compañías y empresas de aviación una vía de comunicación inmediata con todas las poblaciones, impulsando a través de décadas el desarrollo y el progreso del estado. La Fuerza Aérea Mexicana también ha visto crecer en sus filas agentes de Chihuahua. Personal de tropa, oficiales, jefes y generales de todas las especialidades han sido integrantes de esta Fuerza Armada y la han engrandecido, imprimiendo a su desempeño el recio sello de su estirpe y su carácter. Destaca el general Roberto Fierro Villalobos como forjador de la aviación nacional y comandante de la Fuerza Aérea, quien participó en una etapa de convulsión y de consolidación de las instituciones nacionales. En la primera mitad del siglo XX, Fierro Villalobos, originario de Ciudad Guerrero y cuyo nombre, Honra Aeropuerto Internacional de esta ciudad, realizó vuelos de buena voluntad a los Estados Unidos y a La Habana, modernizó la flota de aeronaves militares e impulsó el desarrollo aeronáutico en el país. El crecimiento de estos organismos aéreos militares continuó permitiendo que el 10 de febrero de 1944, el Congreso de la Unión elevara su nivel a Fuerza Armada, con el mismo rango constitucional del Ejército y de la Armada de México, nombrándola a partir de entonces Fuerza Aérea Mexicana. Actualmente, se encuentran radicadas dos bases aéreas en el estado, la número 11 de Santa Getudis, donde se ubican el Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de Defensa Nacional y la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea. La otra base aérea es la número 13 y se encuentra en esta insignia ciudad capital, donde se encuentran el Cuartel General de la Región Aérea del Noreste y el Escuadrón Aéreo 110. El personal de estos organismos se encuentra preparado, adiestrado y capacitado para actuar en apoyo de las autoridades, devolver la seguridad a las zonas donde se requiera y reducir la violencia, acciones que son coordinadas con el Ejército y la Armada en la búsqueda por obtener un México en paz, siempre bajo el más estricto cumplimiento de la ley y observancia de los derechos humanos. La estrategia de nuestra actuación institucional está contenida en las cinco metas nacionales impulsadas por el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, así como en las cinco líneas generales del programa sectorial de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Nuestra convicción es coadyuvar en conjunto a fortalecer la figura de las instituciones nacionales, garantizar la permanencia del Estado de Derecho y proteger las bases para el impulso del desarrollo económico. Honorable Congreso, el honroso reconocimiento que el día de hoy se hace con motivo del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana a esta institución representa un orgullo que llevamos en el pecho y una especial motivación a todos los que la integramos. Nos obliga a redoblar esfuerzos en el celoso cumplimiento del deber y fortalece nuestro ánimo de permanecer presentes en las tareas para mantener la seguridad nacional y en la salvaguarda de la soberanía de los cielos de México. Honraremos esta elevada distinción cada día con el servicio a la sociedad y nuestra lealtad institucional. Distinguidos chihuahuenses, la Fuerza Aérea Mexicana, velando por la seguridad, el bienestar y los intereses del país, seguirá surcando el espacio aéreo nacional en el cumplimiento de sus imperativas misiones con los valores insignes de nuestro lema, difundiéndolo en cada rincón del territorio nacional como lo hemos venido haciendo a lo largo de 100 años de honor, valor y lealtad. Muchas gracias. Aplausos Gracias General Rodríguez Munguía Por su participación y por instigirnos con su presencia en esta sesión Le solicitamos respetuosamente el licenciado César Duarte Jaques Gobernador Constitucional del Estado nos brinde su mensaje Muchas gracias, muy buenas tardes Quiero reconocer y felicitar a nuestro Congreso de Chihuahua A esta legislatura por esta iniciativa en la cual el día de hoy Se hace presente de manera permanente con una inscripción digna En letras doradas, ante la legítima representación del pueblo de Chihuahua La denominación del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana Quiero dar la más cordial de las bienvenidas Al señor General de División Piloto Aviador Diplomado Estado Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana Por su presencia Agradezco esta generosa atención De la Fuerza Aérea Mexicana Que sea precisamente Chihuahua La primera legislatura En la cual se conmemora el centenario De la formación De esta gloriosa institución Quiero agradecer a la diputada Águeda Torres La oportunidad de estar aquí Saludo con aprecio y respeto A las diputadas, diputados, integrantes de esta legislatura De igual manera A la presencia del magistrado José Miguel Sanzido Romero A las magistradas y magistrados Integrantes del Pleno del Poder Judicial de nuestro Estado Y de igual manera Saludo al señor General de División Diplomado Estado Mayor Aéreo Francisco Javier Labastía Domínguez Comandante de la Región Aérea del Noreste Que tiene sede precisamente En esta, nuestra querida capital del Estado Saludos generales Jefes A los distintos Y cada uno de los elementos De nuestro glorioso ejército mexicano Oficiales Tropa Y en particular Saludo con aprecio a los señores generales Comandante de la Quinta Zona Militar Jicoteca de Arzolowa Núñez Márquez Y de igual manera A mi general Ricardo Díaz Palacios Comandante de la 42 Zona Militar A las distintas representaciones De nuestras instituciones educativas De nuestras instituciones educativas Del Estado Los órganos autónomos Los saludo con aprecio Y felicito la oportunidad de reunirnos Hace 100 años México construía Después de un proceso En el cual la revolución Transformó a la sociedad mexicana Construía las bases fundamentales De México moderno Y una de estas grandes instituciones Fue nuestro ejército Y es nuestra Fuerza Aérea Al conmemorar hoy El centenario de la fundación De nuestra Fuerza Aérea Mexicana Y con aportaciones De varios chihuahuenses Como aquí se han reconocido El gran Roberto Fierro Villalobos Quien comandó La Fuerza Aérea Mexicana Quien fue impulsor De la aviación civil y militar Y que lleva gloriosamente Su nombre En el aeropuerto internacional De la ciudad de Chihuahua Es precisamente La presencia Como bien lo decía Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana La presencia de Chihuahua En los momentos más importantes De la historia de México La aviación No fue de ninguna manera Exenta De la presencia de chihuahuenses Y de acciones Heroicas Hazañas extraordinarias De la aviación mexicana Que en Chihuahua Marcaron Y aportaron Para los nuevos tiempos La verdad A mí me da Un privilegio Compartir este evento En el cual Recuerdo las palabras Me quedaron Marcadas Las palabras Que en la conmemoración De la marcha De la lealtad El señor secretario De la defensa Mi general Salvador Cienfuegos Cepeda Compartía Hay quien quiere Separar al ejército Del pueblo Y yo quiero hacer Una remembranza Histórica Quienes pretenden Esa provocación Simple y sencillamente Desconocen la historia Porque nuestro ejército Es popular Es surgido De las bases sociales De México De todas sus regiones Que han forjado Y han transformado A una sociedad En la cual Hoy Podemos Acreditar A una Noble institución Que es nuestro glorioso Ejército mexicano Eje de las instituciones Del país Que ha sido garante En los procesos Más complejos Políticos Y sociales De México El ejército Nos ha acompañado En esta época Moderna En la transformación De sus instituciones En la consolidación De las instituciones En salvaguardar La integridad nacional En garantizar La función De las instituciones Propias En fortalecer Las acciones Más nobles Del pueblo De México Desde Sin duda Una cruzada Por la vacunación Hasta salvaguardar La integridad Y la infraestructura Nacional Esa ha sido La función De nuestro ejército Y la fuerza aérea Ha sido garante Junto con las fuerzas armadas De este propósito Por eso Nuestro reconocimiento Y el orgullo Que aquí Estén plasmadas Para siempre Las letras En las cuales Nos recuerdan El centenario De esta gran institución Cien años Se dicen Pocos Se dicen Pronto Pero construir Una institución Como la que hoy Tenemos Las salas Del ejército Mexicano La fuerza aérea Mexicana Es sin duda El privilegio De observar A una institución Que ha acompañado A la sociedad Mexicana En todos sus retos Incluso En los procesos Democráticos En los cuales En paz Y en orden Se ha transmitido El poder A distintas Ofertas Políticas Eso es Lo que hoy Garantiza el ejército La evolución De una sociedad Moderna Que aspira A mejores Estándares De vida Y que sin duda Son retos Enormes Que debemos De alcanzar Pero en Chihuahua Estamos reconocidos De la aportación Del ejército Chihuahua Lo dije En Juárez El pasado sábado Yo lo reitero Lo dije En la guarnición De la plaza Chihuahua No entendería El fortalecimiento De su seguridad Y la recuperación De los márgenes De seguridad Sin el respaldo De nuestro glorioso Ejército mexicano Nuestro aprecio Y nuestro reconocimiento Es para muchos Una tentación Política O hasta electoral El buscar Provocar Que las instituciones Se desgasten El buscar Poner En contra De la pared A las instituciones Que garantizan La libertad Y garantizan El Estado de Derecho Y eso No es de un proceso Democrático Eso no es de una sociedad Que aspira A sostener su libertad Como eje De la vida De un México moderno Por eso La garantía Que nuestra institución Nuestra gloriosa institución Las Fuerzas Armadas Mexicanas Hoy le dan Al país Es la salvaguarda De esos valores Que con heroísmo Con lealtad Y valentía Las mujeres Y los hombres Que integran Las Fuerzas Armadas Siguen comprometidos Con México Bienvenidos Siempre a Chihuahua Gracias por la aportación Que nos han dado Y siempre Habrán de saber Que los chihuahuenses Somos leales Con los valores Superiores de la patria Muchas felicidades Y muchas gracias A continuación Se hará entrega de reconocimientos A los titulares A los titulares De los tres poderes Del estado Por el general De división Piloto aviador Diplomado Del estado mayor Carlos Antonio Rodríguez Murguía Comandante de la fuerza Aérea mexicana Gracias por la aportación Gracias por la aportación Gracias por la aportación Gracias por la aportación Muchas gracias De los cien años De la fuerza aérea Que también es primicia Hacen el empleo Muchas gracias En nombre del congreso De estado Muchas gracias 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 Como recuerdo De este evento Con el honor De haber estado aquí También hacemos entrega De una planilla De tiendas postales Que será Dada a conocer Apenas el día 27 de septiembre Claro Y también Una moneda Conmemorativa Del centenario De la muestra Muchas gracias A nombre del congreso Y a los señores Magistrados Se lo agradezco Gracias Un gusto Y también Hacemos un placer De una planilla De tiendas postales Y de Una moneda Conmemorativa De estos centenario De su nombre Muchas gracias Gracias Acto seguido Solicito A los ciudadanos Diputados Autoridades Y público Que nos acompañen Ponerse de pie Para proceder A entonar El himno Del estado De Chihuahua A la voz de tu nombre Chihuahua Que podremos un himno Triunfar Por el mundo Por el mundo Tus hijos Proclaman Orgulloso Su honor Y altar Alabemos Su tierra Bendita Nuestra juna Y hogar Singular Tu recaso De madre Nos brinda Un oasis De amor Fraternal Con la luz Con los brazos Con los brazos Unidos Saremos De tu tierra Y a Chihuahua Y a Chihuahua Meden Y a la alta De la patria Que leemos Nuestros héroes De hoy Y deyer Chihuahua Vencer También A la tierra Que también Nuestros padres Amados Heredamos Su sangre De vera Y también Sus ideales Hablamos A la voz En nombre Chihuahua De nuevo Su himno De un par Por el mundo Tus hijos Programan Orgulloso Su honor Y De A la voz Gracias Soy comandante Damos Gracias A la escolta De colegio De bachilleros Antel 3 De esta ciudad Por su participación A nombre De la 64ta Legislatura Agradezco Su presencia En esta sesión Solemne Al licenciado César Duarte Jace Gobernador Constitucional Del estado Al licenciado José Miguel Sálcido Romero Magistrado Del Supremo Tribunal De Justicia Al general De división Piloto Aviador Diplomado Del estado Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía Comandante De la Fuerza Aérea Mexicana Y al general De división Piloto Aviador Diplomado Del estado Mayor Aéreo Francisco Javier La Bastida Domínguez Comandante De la región Aérea Del noreste Así como Las autoridades Y al público En general Quienes con su Asistencia Dieron realce A este Trascendental Y emotivo Evento Habiéndose Desahogado Todos los puntos Del orden del día Se levanta La sesión Muchas gracias A todos Y que tengan Muy buenas tardes Felicito A los diputados Por favor Pásenle a este Ejecuta Para tomarnos Una foto A los diputados 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 ¡idel Police! Tres Tres A los diputados Gracias. 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 Gracias.